Anoche vimos las imágenes del portazo que hubo en la feria de León, Guanajuato para entrar al concierto del rapero Santa Fe Clan. Hoy se difundieron más imágenes de este momento. Las autoridades dicen que aunque sí se rebasó el aforo permitido, pues no hubo lesionados. Cuidado con la gente. La gente como está rompiendo las mallas. No mames, esto ya valió madre. De verdad que qué pero. La seguridad apenas ahí va. No, o sea, esto ya, esto ya no tiene ningún sentido. Esto ya se descontroló. Rompieron la malla allá de aquel lado. La policía está llegando. Vean allá de aquel lado la gente como se está colgando. Ya valió madre. Ya este, no puedo creer que tanta ignorancia. Tanta, tanta ignorancia. En caso de evacuación, no corras, no quites y no empujes. Respeta las medidas de seguridad. Las autoridades dicen que van a tomar las medidas necesarias. ¿Qué cosa esto en León?